Viene en oro sólido de 14 kilates y tiene 26 diamantes genuinos. En el mundo no hay una tejana más fina que lo que está ahí, compa. Yo en la vida había visto una 1000X en persona, así que para mí, incluso para mí... Esa es su primera vez ahorita, que la va a ver. Pues, chavalones, plebada, llegó el momento de ponernos serios. Llegó la hora buena. Estoy seguro que muchas personas están esperando un video detallado de esto que está aquí. Esto que está aquí literalmente es una joya. No es otra cosa, es una joya. Pero antes de abrir esto, mi compa Enrique nos va a poner en contexto de todo lo que tiene que pasar y todo lo que se tiene que comprar y hacer y todo para llegar a esto que está aquí. Así que, compa, platíquenos. Ahí les va. Cuando se habla de tejanas, siempre escuchan las X, ¿no? Aquí les vengo a contar rápidamente cómo es. Dentro de las marcas Resistol y Stetson, comienza en 3X. Son unas tejanas de lana fina, son un poquito burdas y ásperas. Luego brincamos a la 4X. Esa es de pelo de búfalo o este de visón. Entonces, esa es poquito más delgada, es poquito más fina y a partir de estas son resistentes al agua. De esa brincamos a una 5X, que esa es de pelo de conejo. Cuando brincas de una 4X a una 5X, se nota muchísimo la calidad, se ve muchísimo más suave. Luego tenemos 6X, tenemos 10, 20, 30 y 50X. ¿Y cuál es la diferencia? Entre más X tienen, tienen más Castor. Y después tenemos la Stetson El Presidente, que es la 100X, que es una tejana prácticamente de Castor Pura. Y esa viene con una toquilla de oro sólido de 10 kilates. Después tenemos una de 500X, que es todavía más fina. Y después de esa llegamos al tope, a la mera miel que la tenemos aquí. No hay más. O sea, en el mundo no hay una tejana más fina que lo que está ahí, compa. No hay más fina, no hay más cara, no hay algo que se vea más elegante, algo supremo. Excelente, pues acompáñenos a abrirla. Miren, esta viene con una caja negra, que es de la colección Premium. Viene con un estuche de cuero cincelado, que se tiene clave. Y primero que nada, bueno, este es un unboxing ahora, ¿verdad? Tenemos un sobre Stetson. Si quieres, aquí compa, acércate ahora sí, porque aquí sí tienen que ver la calidad. Y de cerquita todo lo que se va a abrir. Mira, aquí tenemos el sobre Stetson. Y cuando lo abres, nos encontramos con un certificado. ¿Qué dice? Viene con un número de serie. Esta es la tejana 2435, firmada por el presidente. Y viene con dos tarjetas. Viene una para que la registres, para que la marca sepa a quién se la vendió. Y viene con otra que es bien importante. Con esta, con esta tarjeta, digamos que, pues agarraste fiesta, te echaste unos tragos, te la pisó un caballo, te peleaste con tu vieja, lo que sea. Y la tejana, pues ya no sirve, ¿no? Con esta, la mandas para la fábrica en Garland, Texas, y te la renuevan completamente gratis. O sea, tienes seguro, por así decirlo. Sí, como este, un seguro, para una pérdida total, digamos. Pues es que no es cualquier cosa, compa, la verdad, traer una diamante. ¿Cuántas X son? Son 1000X. 1000X. O sea, imagínense lo que tiene que pasar. ¿Cuántos modelos de tejanas deben de pasar para llegar a esto? Yo, en la vida, había visto una 1000X en persona. Así que, para mí, incluso para mí... Es su primera vez ahorita. Que la va a ver. Es mi primera vez. Así que, acompáñenme. Acércate, compa, para que veamos la calidad. Miren. Aquí, pueden ver, todas las diamantes nuevas vienen con un, con un tafilete color café, color mocha. Y viene con todas las X en color rojo. Y, si las cuentan, vienen las 1000X. O sea, yo pudiera contar de una en una y hay 1000X. Hay 1000X. Ah, bro. Me tardaría un montón, pero pues sí. A ver. Y miren. Esta es una Stetson Diamante 1000X color negro. ¿Qué colores se maneja la diamante? Ahí les va. Tenemos diamante en negro, silver belly, silver beaver y color blanco. Y hay colores especiales. Existe por ahí un rumor que Alejandro Fernández, que este, mandó a hacer una, una color rosa para regalar. Wow. No me consta, pero son rumores. Yo creo que debe ser cierto. Yo creo que sí. Pero, a ver. Ahora, cuéntanos. Mira. Si quieres, acércate, compa. Dale una, dale un vistazo de cerca para que se vea la calidad. Lo delgada que es. O sea, lo, lo, lo delgada. Lo finita, lo finita que, lo, lo finito que se siente aquí. Ojalá que ustedes pudieran tocar la tejana. De verdad, como este, yo lo digo. Esto es como tocar las nubesas. Pueden ver la toquilla de cuatro piezas. Viene en oro sólido de 14 kilates. Y tiene 26 diamantes genuinos. 26 diamantes genuinos. Por eso es la joya de la corona. Esa es la diamante 1000X. Y la pueden pedir también en copa alta o en esta copa, que es la 4840, que mide 4 o 5 octavos de alto. Y, curiosamente, con esta, de ahí se puede ver que el frente es, es poquito más alto que la parte posterior. Oye, compa, y esta, y esta tejana, esta joya, también se puede armar. O sea. Sí, claro. Yo la veo perfecta así como está. O sea, yo no le cambiaría absolutamente nada. Pero, ¿se puede armar? Se puede, pero ahí sí es cuando los armadores sudamos frío. No, pues sí, es que imagínate mover una de estas. Ahora viene lo bueno, lo interesante. Primero que todo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esta joyita para yo podérmela armar? ¿Cuánto tiempo, con cuánto tiempo de anticipación hay que comprarla? Y, pues, ahora sí, cuéntanos. Ahí les va. Cuando, cuando tú compras una diamante 1000X, no es como que llegas a un rack y dices, dámela. Entonces, primero tienes que pedirla. Esta, esta tejana, al día de hoy, cuesta $6,350 dólares o sobre $127,000 pesos mexicanos. Se requiere 50% de anticipo y el otro 50% cuando ya nos llega. Y algo que es... ¿Los precios pueden variar? Sí, este, ahorita cuestan eso y en el futuro ya pudieran incrementar. Pues sí, porque se rige dependiendo del precio del dólar, supongo. Dólar y materiales como todo. A lo mejor este video lo van a ver en 10 años y a lo mejor nos van a querer reclamar, pero pues ya pasaron 10 años, ¿no? Esto, para hacer resumen, es 100% pelo de castor. Ahí les va. Esta es castor con pelo de mink, que el mink es lo más fino. Algo bien curioso de los minks es que cuando los quieren atrapar, les ponen solamente como tipo lodo y se dejan agarrar para no ensuciarse. Ah, o sea, como no quieren ensuciar su pelaje... Sí, se dejan agarrar de que no hay... de que me rindo. Agárrame, pero para que no me manche. Exactamente. Ese dato jamás lo habían escuchado en ningún lugar, estoy seguro. Y para todos los animal lovers, muchos piensan que los matan, pero claro que no. No, solamente les quitan el pelo a los castores, a los conejos, al mink, a todo. O sea, los rasuran. Sí. Vayan a decir que les quitan la piel y... Sí, no, no, no. Los rasuran, les dan una trimeadita aquí. Hay una trimeadita, es como cuando vas ahí al peluquero, lo mismo. O las mujeres que dicen solo la puntita y les mochan todo, que se van del agro. Así, pero si no se engañan. Y ahí está muy importante, eso sí tampoco lo había mencionado nadie, ningún animal sale lastimado haciendo este tipo de sombreros. Y hay otra cosa que es muy fregona y le puedes poner aquí que diga tu nombre, tus iniciales o un mensaje especial. Totalmente personalizable entonces, compa, literal. Yo le puedo poner aquí, le voy a poner, no le puedo. Cuando me la compre, me la voy a comprar, compa. Ahorita no, a lo mejor en unos mesesitos, pero le vamos a poner aquí. Compa Víctor. Compa Víctor. ¿Dónde se lo puedo poner? Ahí. Ah, donde está, aquí en el espacio blanco. Derecho. Hay una manera de agarrarla, o sea, no sé si la estoy agarrando vulgarmente. No, ya, la echaste a perder, ahora la tienes que apagar. Vamos a apagar las chavalones. Ahí les va. Este, aquí lo que hizo no es, no es lo correcto. La mayoría lo hacen. ¿Cómo esto se va a poner la tejana? Siempre es de las alas, de la parte frontal y la parte posterior. La agarras, te la pones y la bajas. ¿Por qué la copa no? Porque son las partes más delicadas que hay y siempre, siempre traemos grasa o polvo, lo que sea. Entonces, como este, la van agarrando, este, las van ensuciando y se hacen, se hacen como suaves porque, porque van perdiendo goma. Por poco y este video se llama, nos compramos por accidente. Una diamante. Una diamante. Miren, hasta empecé a sudar, pero bueno, continuamos. Con este proceso que es de compra, ahorita por la demanda que hay, tarda hasta un año. Entonces, si la quieren pedir, acérquenos para que la vayan ordenando. Esperamos que como en año y medio, las tengamos ahora sí en stock, en color negro y en Silver Valley para entrega inmediata. Vamos a ser la primer tienda a nivel mundial de tenerlas en stock. O sea, las primeras que se entreguen en todo el mundo van a ser a Cactus Robes. Van a ser las primeras que van a estar listas para la venta al mostrador. Si alguien ve el video y dice, quiero una, pagan y se la mandamos. Es más, creo que no hay un video en todo el internet más detallado con tantos datos tan interesantes, con tantas cosas que saber de un sombrero tan especial y tan icónico. Y creo que este video va a estar muy bueno, chavalones. Está siendo muy bueno. ¿Qué más nos falta de esto, compa? Este no es la caja con la que viene, ¿verdad? Me dijiste que viene con uno cincelado. Con una que es color tinto, cincelada, viene este con este su clave. ¿Por qué? Cuando compras una tejana 1000X, no quieres que nadie se la ande probando. No, yo creo que ni a mi novia se la presto, ¿eh? No, para nada. Aquí la pueden ver, la diamante 1000X. Preciosa, compa, me enamoré. Pero yo creo, bueno, me gusta mucho negro, pero yo cuando me la compre, yo creo que la voy a comprar Silverbelly. Creo que, no sé por qué, siento que luce un poco más. ¿O qué opinas? Miren, es en gustos, ¿no? Esto es la opinión. Yo, yo personalmente me encantan las Silverbelly. Creo que luce mucho, son muy elegantes. Pero, pues, ¿cuál es la tirada? Tener las dos, ¿no? Ah, bueno, ¿por qué no? La otra. No, pues así, ya me la mataste, compa. La verdad, hay que comprar las dos y ya. Se chingó la cosa. ¿Qué más nos falta de acá? ¿Ya es todo? Creo que con eso cerramos. Y si la quieren comprar, puede ser con nosotros o un distribuidor autorizado. Y tengan toda la confianza que estaremos atentos por todo el proceso. Para que se lleven una diamante 1000X completamente a su gusto. Es que imagínate, comprar un sombrero de 6000 dólares no es cualquier cosa. Entonces, llevas de la mano el proceso hasta que la tienen en sus manos los compradores. Ahora sí, chavalones, pues espero que les haya gustado este video tan especial. Comenten qué les pareció. Comenten cuántas se van a comprar y de a cómo. ¿Cuántas y por qué tan poquitas? Así decimos. Pues nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios. Compártanselo a las personas que crean que les va a gustar este video. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima aventura, chavalones. Y ya saben que esta es su casa. Cactus Ropes México. Aquí los esperamos. Cuando gusten, estamos en Guadalajara, Jalisco. Purísima 3249, esquina López Mateos, en Colón de Chapalita.